Mes de las Juventudes 2013 Bueno, soy Camila, tengo 18 años, vivo en Paso Carrasco, tengo un hijo de 5 meses, Emanuel, vivo con mi hermano, que lo tengo a cargo mío, mi marido, y estoy haciendo un curso de logística que vino a través de Jóvenes en Red, o sea, a mí me contrataron por Uruguay Crece Contigo cuando quedé embarazada, y después de ahí Nora se contactó conmigo para hacer ese curso. Trabajo también. Es largo, me levanto, despierto a mi hijo, juego un rato con él antes de irme, así sea de mañana, no importa. Después me voy a trabajar, vengo, limpio un poco, y después me dedico a mi hijo. O sea, yo termino el curso y son 4 meses con inserción laboral, es el curso de logística. Claro, ahora como que ese tema está parado porque todo esto, porque tuve el bebé, porque consiguió otro trabajo, pero en algún momento pienso retomar, terminar de estudiar, sí. Esa es mi meta, o sea. Sí, por un lado es bueno, por otro es difícil, o sea, tener un hijo joven es difícil. Al no tener experiencia laboral tampoco conseguís trabajo fácilmente, o sea, no tener experiencia, en el sentido de no haber tenido una madre, ¿no? O sea, la tuve, pero nunca fue, o sea, el cartel de madre, o sea, a mí, yo a los 15 años me fui con mi abuela, porque está, porque ella me maltrataba y todo. Bueno, me fui con mi abuela y estuve hasta los 17 con ella, con mi abuela. Después me junté, este, y tal, pero igualmente seguimos, el trato con mi abuela va a seguir siempre porque ella fue la que me crió, ¿no? Este, y tal, después con el tema de mis hermanos, yo tengo a mi hermano a cargo también porque, o sea, mi madre lo dejó con la madrina, pero él se quiso venir conmigo. Y tengo otra hermana que vive con la madrina. Este, o sea, trato con mi madre, no tengo con mi padre, sí, pero con mi madre no. O sea, no estaría donde estoy ahora porque gracias a Nora, a Sebastián, también María, Nora y Sebastián son los de Jóvenes en Red, y Nora y María, y María y Fernanda son de Uruguay Crece Contigo. Ellos me ayudaron en todo, porque, claro, cuando yo quedé embarazada estaba con todo este tema de mi madre, de mi hermano, entonces ellas tuvieron todo, no solamente un apoyo emocional y todo, sino que siempre me estuvieron ayudando en todo. Igual que Nora y Sebastián también con esto del curso, la verdad, estuvo muy bueno. O sea, una posibilidad de estudiar así como me dieron a mí, también de estudio con trabajo, ¿no? Esa es una buena idea. Siempre hay que mirar lo positivo, nunca lo negativo, porque si te quedas en lo negativo no estaría acá, ¿no? No sería lo que soy. Siempre hay que mirar lo positivo para salir adelante, porque... Y siempre tratar de estudiar y de buscar un trabajo, nunca de quedarse ni... Eso es lo que yo hice, ¿no? En mi vida fue lo que yo hice. Y siempre buscar una compañía, ¿no? Algún familiar, amigo, algo. Yo en mi caso tengo a mi abuela, que siempre estuvo... Y mis tías también, mis tías siempre me estuvieron apoyando en todo. O sea, mis tías y mi abuela y mi abuela, que tal, que falleció hace un año. Pero ellos siempre hicieron como el rol de mi madre y mi padre, o sea, como de mi familia, porque siempre estuvieron en todo conmigo. Por un lado estoy orgullosa, ¿no?, de lo que yo pasé. Por más de no haber tenido un padre y una madre, igual me siento orgullosa de ser lo que soy hoy, ¿no?